Estamos hablando en esta maratónica de una palabra tan importante y se trata de acelerar y una de las cosas importantes cuando uno va a acelerar es que cuando somos hijos de Dios tenemos que entender de que Satanás nos va a tratar de meter zancadilla y cuando queremos hacer cosas grandes, cosas importantes y tenemos a un diablo mentiroso queriendo meternos zancadilla pues entonces se va a complicar la situación. Quiero hablarle de una mujer que la Biblia la llama la Tsunamita, tiene que ver la historia con una Tsunamita, con el profeta Eliseo y con el siervo del profeta que se llama Hietzi. Esta historia nos va a hablar bastante de cómo el diablo es un experto en meternos zancadilla especialmente cuando sabe que estamos nosotros apuntándole a cosas grandes. Dice la palabra que dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante, quiero que le pongas atención a la palabra importante porque a veces uno piensa que las malas rachas, los golpes del enemigo solamente le llegan a las personas que están pasando por situaciones difíciles. No, esta era una mujer importante, dice, que le invitaba insistentemente a que comiese. Esta mujer identificó en el profeta algo bien importante, habló con su marido, te sigue leyendo por asunto de tiempo, no voy a entrar en detalle, en versículo por versículo, pero sí te quiero ir recalcando que fue lo que pasó. La mujer llega donde el marido y le dice, mi amor, este hombre es un hombre de Dios, démosle comida, pero no solamente se queda ahí la Tsunamita, sino que dice, hagámosle una extensión a nuestra casa. Yo no sé, yo vivo en Estados Unidos, una extensión a una casa en Estados Unidos anda entre 20 y 30 mil dólares, pongámosle cama, pongámosle mesa, pongámosle silla, pongámosle un candelabro ahí. Y cuando el profeta vio que esta mujer estaba sembrando algo tan importante en él, en su ministerio, en la palabra que él llevaba a esta mujer, Gietzi anda merodeando y se da cuenta que a la mujer prácticamente no le falta nada. Era una mujer pudiente por lo que se ve, era una mujer rica, una persona rica, casi no le falta nada, lo tiene todo, pero Gietzi se da cuenta que la mujer no tiene un hijo. El profeta le lanza una profecía y le dice, de aquí a esta misma temporada del año que viene, pues vas a tener un hijo. La mujer se ríe, resulta que cuando el tiempo llega, esta mujer da a luz. Y cuando esta mujer da a luz el varón, pues el niño comienza a crecer. Un día su marido anda por el campo labrando la tierra y resulta que el sol le pegó al niño en su cabeza y el niño enferma y muere. Cuando el niño muere, esta mujer va donde el profeta. Va donde el profeta porque es el profeta el que le profetizó y prácticamente la mujer le dice, mira yo no pedí por este hijo, pero tú me lo profetizaste. Así es de que ahora vas a ir y me lo vas a sanar. El profeta, interesante, quiere mandar a Gietzi, pero la mujer no acepta. El profeta va a la casa de la mujer, ora por su hijo y su hijo resucita. Mira que interesante, o sea, ya vemos de que esta mujer ahora le tomó cariño a su hijo porque no lo tenía. Y todas estas bendiciones adicionales le comienzan a venir a esta mujer después de que ella comienza a tratar al siervo de Dios con ciertas características muy bonitas. Resulta de que tiempo después cuando tú comienzas, sigues avanzando en lo que es Segunda de Reyes capítulo 4, sigues avanzando, te vas a dar cuenta que de repente el profeta llega donde ella, capítulo 8, verso 1, y ahora le dice, mujer, tienes que irte de tu tierra, ve a donde puedas, porque viene una hambruna terrible, viene una sequía terrible, y la mujer no anda peleando con el profeta, simplemente acepta, agarra camino, abandona sus tierras, abandona todas sus pertenencias. Yo no sé si tú entiendes, pero una persona que está bien acomodada financieramente tiene muchas pertenencias. Me imagino que esta mujer tenía tierra de amontón y le toca que irse, se va, la palabra nos dice que se fue a territorio filisteo, y cuando llega donde los filisteos, el hambre sigue y sigue y continúa y continúa, y cuando nos ponemos a pensar en esas situaciones, cuando verdaderamente nos vienen esas malas rachas en la vida de nosotros. Yo soy pastor, y yo le siento el pulso a mi congregación, y me doy cuenta que hay uno que está teniendo problemas porque sus papeles no avanzan. Un hijo rebelde, un hijo en las drogas, el hogar está a punto de colapsar, tengo una amiga, pero muy, muy tremenda líder, en El Salvador, que su padre acaba de morir de cáncer, tengo un gran amigo en Guatemala que su padre, también miembro de la iglesia, acaba de morir de cáncer, tengo un amigo coreano en Los Ángeles que el viernes lo operaron, y hasta hace una hora, él volvió en sí, porque no había vuelto en sí, mañana lo iban a desconectar, y hablaba con su esposa que se llama Jennifer, y Jennifer estaba pasando por este momento terrible, resulta que un mes antes, Jennifer y su esposo están planificando, están planificando que su empresa va a hacer cosas tremendas, y ahora resulta que su esposo está en cuidados intensivos, y no vuelve en sí, o sea, el enemigo está golpeando, especialmente cuando nosotros entramos en planes de acelerar, resulta de que esta mujer se va, cuando nosotros nos ponemos a indagar, nos damos cuenta que la ley judía, la ley hebrea, dice que cuando tú abandonas una propiedad por siete años, recuerda, Israel es pequeño, en Israel si tú compras una casa, casi siempre va a resultar que compras el edificio, pero la tierra no te la venden, porque la tierra es del Estado, raras parcelas, el gobierno te da la oportunidad de que tú también seas dueño de la tierra, porque es pequeño, entonces resulta que esta mujer ahora perdió sus tierras, lo perdió todo, solamente se queda con su hijo, y esto suena muy parecido a lo que muchos de nosotros pasamos en nuestra vida, aparentemente a veces todo va bien y de repente una piedra en el zapato, de repente una espina en el pie, y comenzamos a cojear, y lo que viene en esos momentos es la duda, la duda que te dice hasta aquí llegaste, no vas a poder avanzar, resulta, yo quiero que entiendas que cuando tú has depositado una semilla en Dios, Dios hace cosas sobrenaturales, resulta de que el Rey, el Rey ha llamado a Hietzi, especialmente lo ha sentado y le ha dicho Hietzi, cuéntame los milagros que hizo el profeta Eliseo, y Hietzi dice, ay por donde comienzo, por donde comienzo, ah te voy a contar el milagro, te voy a contar el milagro de esta mujer Tsunamita, que le profetizamos un hijo, dio a luz su hijo, se le muere su hijo años después, se queda sin el hijo, viene el profeta, se acuesta sobre él, cuenta la historia, resucita, y su hijo pasa de muerte a vida, y esta mujer ya había pasado por situaciones similares, pero hay algo interesante en la conducta de esta mujer, que era una mujer segura, siempre que leemos era una mujer segura, cuando su hijo se le muere y llega donde el profeta, le dice, que te pasa mujer, ella le contesta, todo está bien profeta, no hay ningún problema, porque esta mujer estaba segura, que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, cuando nosotros hemos hecho transacciones con Dios, cuando nosotros hemos sembrado semillas importantes en Dios, no estamos solos, resulta que mientras Hietzi le está contando al Rey, la historia de la Tsunamita, Hietzi se queda viendo, hacia la distancia, y se aproxima a una mujer, y la mujer viene con un niño, mira que tremendo, o sea el momento, el tiempo de Dios, es tremendo como Dios obra en nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, viene Hietzi y le dice, Señor Rey, Señor Rey, allá viene la mujer, esa mujer que viene allá, es la mujer de la que te estoy hablando, y el hijo que trae, es el hijo que el profeta resucitó, y esta mujer llega segura de sí misma delante del Rey, y el Rey ya sabe, siete años, sus tierras las dejó abandonadas, ahora esta mujer regresa, y le dice, quiero mis tierras, y el Rey tenía que haberle dicho, mujer, ya no eres dueña de tus propiedades, y el Rey dice, tráiganme a un siervo, y le dice al siervo, ve, devuélvele a esta mujer, todas sus tierras, y no era un pequeño pedacito de tierra, esta mujer era una mujer pudiente, devuélvele todas sus tierras, pero no solamente sus tierras, quiero que te asegures, que le devuelvas, todo lo que sus tierras, pudieron haber producido, en estos siete años, que han pasado, que te quiero decir con esto, Dios, si quisiera nuestro dinero, simplemente nos corta el oxígeno, y toma todas nuestras posesiones, pero Dios anda buscando, una excusa para bendecirnos, y una excusa para bendecirnos, es una semilla, que tú puedes plantar en Dios, desde Génesis, Dios decidió, no hacer algo de la nada, Dios, de Génesis en adelante, Él ha decidido, que va a multiplicar, algo, si tú te recuerdas, del milagro de los panes, y los peces, tenía que haber panes, y tenían que haber peces, para que Dios, hiciera el milagro, siempre Dios, necesita algo de nosotros, para que Él pueda multiplicar, recuerda, el lema de esta maratónica, estamos hablando de acelerar, estamos hablando, de crecimiento, de obtener cosas, que no teníamos, pero cuidado, con la zancadilla del diablo, y las zancadillas del diablo, están aseguradas en Dios, cuando nosotros, hemos depositado semillas, en ese Dios todopoderoso, que lo conoce todo, lo sabe todo, y además de eso, Él es nuestro Padre, y nuestro Padre, nos ama, y somos sus hijos.